¿Tú crees que la ironía es universal? ¿Que está tanto allá que como acá? ¿O es solo una construcción humana? O sea, el sentido de la ironía, de que algo sea de una forma que es irónico, que exista de esa forma, ¿sabes? Como que el miedo a las palabras largas se llama hipopotomostro esquilosofobia, ¿sabes? O sea, eso es súper irónico, eso es un fact, o sea, no hay manera de darle subjetividad de que no es posible que el miedo a las palabras largas sea una palabra larga. Eso es un ilógico que me pregunto también si existirá a nivel universal. La ironía. Pero también entiendo que, por ejemplo, personas que están en el espectro autista o que tienen Asperger, por ejemplo, y les dices, no, es que en lo imaginario está chistoso. Y es como, ¿y por qué imaginaríamos? O sea, ¿por qué imaginaríamos algo que no es? Y es como, pues por eso, ¿por qué no es? ¿Por qué lo imaginaríamos? Yo creo que el entendimiento de la ironía, de la poesía, del arte, tiene mucho que ver con capacidad cognitiva. O sea, definitivamente, a lo mejor hay un cierto tipo de algo que no es ironía, no es humor, que nosotros al no ser tan inteligentes no entendemos, güey. O sea, la ironía, lo que desde un punto de vista muy programacional es detectar una relación en dos cosas que no es la relación convencional, es una relación indirecta. Es como el objeto indirecto que se relaciona con esto. Entonces, implica aún saber o tener la capacidad de poder pensar con tantos moves a head, si lo vemos en ajedrez, tantas movidas adelante para entender esa relación. Pero una persona que no tiene una capacidad intelectual, pues no lo va a entender, güey. O sea, las personas con discapacidad mental no entienden los poemas, no entienden la belleza de algunas canciones, güey. No entienden las metáforas, las paradojas. O sea, lo que yo me cuestiono es, a fin de cuentas, nuestra capacidad mental está limitada. ¿Qué tan limitada está y qué nos estamos perdiendo? O sea, ¿qué tipo de humor nos estamos perdiendo, güey? O ¿qué tipo de figuras literarias nos estamos perdiendo por no...? Imagínate, imagínate la cantidad de chistes o cómo cambiaría la cultura si poseyéramos un sentido extra, por ejemplo. O sea, si fueras capaz de percibir electromagnetismo, habría chistes de eso. Habría cosas de que, ah, piche, o sea, como de que, ah, te piche, traes bien piche positivo tu carga. No sé, algo que no entendemos. Sí, te escuché llegar, te sentí llegar. Se vuelve como intentar entender cuatro dimensiones en un mundo tridimensional. Hay un video de Carl Sagan que te explica las dimensiones y te explica cómo se vería para un ente de dos dimensiones algo de tres dimensiones. Y cómo no es capaz de entender una persona bidimensional algo de tres dimensiones, como nosotros no somos capaces de entender cómo se vería algo de cuatro dimensiones, ni de cinco, ni de seis. Matemáticamente lo podemos representar, pero hasta ahí podemos llegar, güey. Y es algo que nada más no tenemos acceso a. Y esto pasa no solamente en el tema de dimensiones, sino en general. Hay un concepto futurista que se llama la singularidad, que es un concepto también de la astrofísica, que la singularidad tiene que ver con los agujeros negros y el punto en donde creo que ya no hay retorno. Por ahí está la singularidad. Pero dentro del futurismo las singularidades son estos eventos que cambian tan drásticamente la realidad que es imposible, o imposible entre comillas, explicarle cómo es la vida a una persona que nace antes de esa singularidad. Por ejemplo, el internet. Tú vas con un güey que vi en 1840 y le dices, carnal, tengo este aparatito brillante que le puedo meter mis pensamientos, le pico a la pantalla y se lo manda un vato que está en China en cuestión de segundos. La distancia es tanto que se vuelve una singularidad. Te quemarían por brujo. Sí, al chile sí. Este es un brujo, güey, quémelo. Sí, este perro. Pero güey, eso que dices de qué problemas tu hija te va a traer, pues sepa la verga, la verdad. Está re buena la idea, ¿no? Y preparado sobre todo porque me dijo mi señora un día, güey, ¿qué vas a hacer si llega un día la niña, 12 años, pintada con el pelo así de colores como a esa chava de ahí? Pues le digo, güey, toda la vida buscando que mi hija sea única porque, digo, perdón, soy de esos que cree que su hijo puede ser la respuesta. Pues supongo que viene precargado en el sistema operativo, ¿no? Pensar, porque está mal ponerle tantas esperanzas, tantas expectativas a un hijo, es doloroso, es pesado para ellos, pero y si sí, ¿sabes? O sea, y si sí llega la persona que cambió todo, si sí era la persona, o sea, si sí era quien. Entonces le digo, toda la vida esperando que sea única, que rompa el esquema, que si viene un día pintada, pues es parte de su unicidad, o sea, más bien a mí sí me gustaría ver en ella algo que me rete, o sea, que sea como, ah, cabrón, o sea, si está perra la forma de pensar de esta morrilla. Sí, sí es algo que me emociona llegar a pensar o saber hasta dónde podríamos llegar en cuanto a pensar, o sea, solo conversar, solo conversar con una persona que lleva mi sangre, puta, eso está denso, está denso de pensarse. Y lo disfruto mucho, disfruto mucho la chaqueta mental de hasta dónde va a parar eso, o sea, imagínate crear un día con tu hija, o sea, crear de que siéntate, vamos, escribir un chiste juntos, o siéntate, vamos a hacer tu tarea, o sea, como todo, no quiero que piensen que estoy esclavizando a una hija y que la va a explotar, el cojo muy lindo, más tuvo una hija para explotarla, no, o sea, quiero que tenga su vida y que haga lo que ella quiera y que tenga todas las herramientas posibles y todo, pero si un día podemos crear, está cabrón esa idea. Sí, sí, también esa idea de que esta conversación la puede estar escuchando tu hija en una edad que sea más grande que tú, güey, o sea, puede ser algo muy factible que esté viendo este podcast teniendo 35 años. En 36 años, sí, vámonos. Sí, 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 o sea, estas cosas, cómo se van a mover, hacia dónde va a ir, es un misterio. Y la especulación se vuelve hasta tierna en este sentido de, por ejemplo, si queremos especular cómo va a ser la vida en el 2050, se vuelve tan tierno como creer o como ver los supersónicos y ver que esa era su visión del mundo futuro. Dices, no mames, o sea, hasta ternura, ¿no? Porque proyectan mucha de su estética actual en el futuro, o sea, y hay tantas cosas que no esperábamos, no estaban dentro de lo pronosticado. Tan simple como la proyección que hacían en los supersónicos, la tele, las teles eran 4-3. Sí, sí, sí. Y no hay ni una 4-3 ya. Somos 16-9, ¿no? La mayoría de las, de la proporción de las teles, o sea, son más pantalla ancha que pantalla un poco, o sea, seguía siendo rectangular, pero ya muy poquito rectangular. Sí. Sí, entonces, y también va a pasar que hay cosas en las que nos quedamos cortos, que ni de pedo íbamos a imaginar que iba a estar así. Sí. No, o sea, también va a haber cosas que nos van a sorprender, que dices, eso no lo hubiera imaginado que se podía. Sí, vamos, vamos a avanzar exponencialmente en cosas que no nos esperábamos y vamos a avanzar a lo mejor linealmente en cosas que creíamos que iban a avanzar exponencial. O a lo mejor no avanzamos, a lo mejor los recursos naturales nos lleva a la chingada, es de que, verga, ya hemos quedado en el 2020. Sí. Y en el 2050 estamos valiendo verga. A mí me pasa que, por ejemplo, con los carros, digo, de verdad, ya no hay otra forma de manejar, o sea, solo estándar y automáticos desde hace 50 años, ya no hubo otra, ya se acabó, o sea. Pues ya los carros que se manejan solos. Pues sí, solamente eso, ¿verdad? Pero no hubo, o sea, no hubo una nueva, una, no, güey, o sea, así se maneja, o sea. Pues había uno que tenía cambios y también puede ser automático. Pues sí, pero no hubo. O sea, cada año sale un nuevo iPhone o un nuevo sistema operativo. Pero ya los últimos iPhones están casi iguales, güey. Es el pedo, o sea, nos tocó vivir una etapa en donde la tecnología se desarrolló exponencialmente. Hay una cosa que se llama la ley de Moore, que era una observación empírica que decía a grandes rasgos que la capacidad de procesamiento se duplicaba y el tamaño se dividía a la mitad por no sé cuánto tiempo. Cada año. Cada año, sí, cada año. Y eso duró como 15, 20 años y en los últimos años ya no ha pasado. Ya se paró. Llegamos a un estancamiento. Sí. Por las limitaciones físicas que esto implicaba. Entonces, a lo mejor pasa eso en otras cosas y a lo mejor en ciertas áreas tenemos un crecimiento similar y otra vez crecemos en otra dirección. Tenemos la pirámide de acá, para lo mejor crecemos para acá. Pues mira, lo importante va a ser juntar las cosas que vengan para el futuro. O sea, voy a intentar ser artista, voy a intentar ser comediante, me voy a seguir riendo de todo en el futuro y a ver qué pasa con la hija para el futuro. Hola, hija. ¿Sí viste esto en el futuro? Ahí estábamos, ahí estábamos. Así nos veíamos a los 30. Sí, así. Roberto Martínez todavía no era nuestro líder. Todavía no nos sometía a todos los mexicanos en el futuro, hija. Saludos desde México 2023. Sí, amigo.